En 2003 descubrí una red de pornografía infantil en Quintana Roo. En la zona hotelera y en la zona más pobre de Cancún, estaban vinculadas a través de un grupo de empresarios, senadores, gobernadores, que tenían una fascinación por la pedofilia y estaban dedicados a traer niñas de diferentes países. Una de las niñas fueron a denunciar. Y la autoridad lo que hizo fue llamarle al líder de esta banda de traficantes para avisarle que ya lo habían denunciado y él se fue a los Estados Unidos. El empresario se llama Jan Sukar Kuri y puedo decir su nombre porque ganamos el caso y está preso. Él había traído hasta donde yo pude documentar 200 niñas y niños a la zona hotelera de Quintana Roo, de Cancún, frente al mar, a donde venían empresarios y políticos a tener sexo con niñas entre 4 y 13 años. No solo eso, sino hacía pornografía infantil. En 2003 fui directamente con las autoridades federales a preguntarles cómo podemos investigar una red de pornografía infantil que está comprando y vendiendo niñas a través de Internet. No, señora Cacho, es una exageración. Seguramente son unos cuantos niños, son pedófilos, pero ¿pornografía infantil en México? ¿Cómo cree? Y encontré un hacker. Y nos mentimos en el Deep Web por primera vez. Imprimí 300 fotografías de hombres adultos con niñas y niños menores de 13 años. Senadores, gobernadores y empresarios multimillonarios mexicanos y extranjeros. Pero se quedó en mi cabeza una idea, ¿cómo vamos a encontrar a estas niñas y niños? Mientras esto sucedía, y yo hacía la investigación, escribí toda la historia. En ese entonces yo ya tenía tres escoltas federales, porque ya había tenido dos atentados y varias amenazas de muerte, y ya un abogado de Cancún me había puesto un arma en la cabeza por meterme en asuntos privados de su vida cuando denunciamos que había intentado matar a su mujer. Él entró a mi oficina y enfrente de mi escolta federal me ofreció un millón de dólares para mi organización, de parte de un hotelero y de un senador mexicano. Me dijeron, mire, usted, señora Cacho, no va a sobrevivir, no va a poder publicar ese libro que quiere publicar. Nadie sabía que yo iba a publicar un libro, excepto, por supuesto, la Secretaría de Gobernación, que tenía investigados mis teléfonos. Si usted acepta este dinero para ayudar a las pobrecitas víctimas que reciben su refugio, le vamos a ayudar a detener al líder de la banda de criminales. Unos meses después, entregué mi libro, Los Demonios del Edén, a la editorial Penguin Random House. Y resulta que el nuevo secretario de Seguridad Pública Federal, el encargado de lo que ahora es la Policía Federal, Miguel Ángel Yuni Linares, mandó llamar por teléfono al director general de Random House en México y lo invitó a su oficina. Con hombres armados, le dijo que ese libro no podía ser publicado, porque él aparecía en el libro. Dos meses después, estábamos presentando el libro en la Ciudad de México y para ese momento ya habíamos rescatado a 200 niñas y niños. Ya tenía los nombres, los apellidos, ya sabíamos que eran sus madres, sus padres. En cinco casos no pudimos contactar a la familia porque la familia fue quien vendió a sus hijos e hijas. Adquirí las llamadas telefónicas en las que uno de los miembros de la red criminal llamaba por teléfono a Jan Sukarkuri y le explicaba que cada niña costaba 3 mil dólares como cuota principal. Y después de los 3 mil dólares tenía que pagar, además, los papeles. Mientras estaba haciendo esta investigación, llegó la policía aquí a Cancún, afuera de mis oficinas, vestido de civiles, 10 sujetos armados y mi escolta se quedó inmóvil. Me secuestraron y durante casi 24 horas me torturaron. Me dijeron quién los había mandado, el gobernador de Puebla. Me dijeron por qué razones por haber publicado Los demonios del Edén y por qué me había metido en la vida privada de todos estos senadores, gobernadores y empresarios. Afortunadamente yo había hecho toda una estrategia de seguridad en caso de... y los medios se enteraron a tiempo. Entonces la policía que me secuestró se vio obligada a llevarme viva a Puebla en lugar de matarme en el camino, como me habían prometido, si yo no firmaba ahí mismo un documento diciendo que el contenido de mi investigación era absolutamente falso. Me metieron a la cárcel, salí de la cárcel y pasé un año firmando todos los días en la cárcel de Cancún por haber cometido el delito de difamar a un grupo de criminales que se dedicaban a la trata y explotación sexual comercial de niñas y niños. Pero no solo eso, era una red de extorsión, de lavado de dinero, de pornografía infantil, de trata de personas, de tráfico ilegal. Cumplía con todos los paradigmas. Un año después gané el caso judicial. Doce años después, estoy aquí parada frente a ustedes, después de haber ganado siete casos judiciales y de haber logrado la sentencia, la primera sentencia histórica en América Latina de un tratante de niñas y niños y de un productor de pornografía infantil, Jan Sukar Kuri, le dieron 118 años. Es la sentencia más grande que ha habido en la historia de México y la primera por este tema. Tracé un mapa para entender cómo las mafias mexicanas estaban operando en Nigeria y en Japón y cómo las mafias japonesas operaban en Estados Unidos, en el Reino Unido. 143 países están investigados para salir. Tracé estas rutas y las seguí. Durante cinco años me tuve que disfrazar de monja para meterme en los lugares donde solamente dejan meterse a las mujeres religiosas para poder documentar cuántos niños y niñas había dentro de los burdeles en la Ciudad de México. 134 niñas y niñas. Solamente en una colonia de la Ciudad de México. La otra cosa que descubrí es quiénes son las agencias de viajes que facilitan esto y que saben perfectamente qué es lo que están facilitando. También descubrí que estas agencias de viajes trabajan con ciertos sindicatos de taxistas en diferentes países y cuando no son los sindicatos de taxistas porque son VIPs los consumidores, entonces son empresas especializadas en transporte. Me fui a los Estados Unidos siguiendo una red de tratantes de Tlaxcala, que es uno de los estados de México que ustedes sabrán. Produce y tiene una gran cantidad de tratantes de personas y tiene una red cultural de padrotes. Ellos, los tratantes, educan a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus sobrinos para que se conviertan en expertos explotadores y vendedores de niñas y niños. Se casan con ellas, las llevan a Estados Unidos. Entrevisté a un chico que se había casado a los 26 años 17 veces. Le había llevado a las esposas a los Estados Unidos y ahí los descubrieron y los metieron a la cárcel gracias a una investigación colectiva periodística que hicimos varios. Un día empecé a seguir a uno de estos jóvenes de Tlaxcala, en Nueva York, y me di cuenta de lo que estaban haciendo. Tenía un grupo de 25 chicos y los 25 chicos iban cada uno con 500 dólares a diferentes lugares a mandar remesas a México. Las remesas iban a Puebla y a Tlaxcala. Era dinero producto de la explotación sexual comercial de niñas, mujeres y jóvenes. Yo no podría estar viva sin mis fuentes, no podría estar viva sin esos policías federales, sin esos agentes especializados de todo el mundo que han sido mis fuentes, que han confiado en mí, que me han enseñado todos los días cómo hacer mi trabajo mejor. Probablemente soy la que está contando la historia casi siempre, porque ellos están allá trabajando en sus países, en sus escritorios, atrás de su computadora. Pero ahí están. Después de 12 libros sobre estos temas, después de 12 años de haber seguido este caso contra el gobierno mexicano y todos los agentes, incluidos dos expresidentes, vinculados con la trata de personas, el lavado de dinero y la protección de la delincuencia organizada, ganamos. Gracias. Gracias.